muy buenas gente que tal como andamos pues mirad por aquí me tenéis un día más en el reino público de pruebas y esta vez os traigo un vídeo en el cual vamos a comentar las todavía potenciales build y el peso de las estadísticas para el chamán elemental en el 7.1.5 ya me comentó alguno de vosotros en algún otro vídeo el tema de cómo iban a ir ahora las estadísticas porque como sabéis pues bueno ha habido cambios en el tema las estadísticas secundarias cómo van a ir escalando y todo este tipo de cosas a su vez al habernos cambiado por en la interfaz al habernos cambiado el lugar donde se encuentran los talentos pues esto también se ha visto un poco modificado debido a que bueno ahora empezaremos a comentar vale por lo visto hay como 3 build posibles una para oe y dos pues más para un único objetivo la cuestión es que el peso de la maestría por la general va a subir en cuanto al orden de prioridades respecto al 7.1 y en incluso en una de las build la maestría va a ser el es la estadística fundamental vale en el resto se va a mantener en un segundo un tercer lugar en las otras build en AOE se va a mantener atrás del todo va a ser la última de las estadísticas pero en las otras dos en una va a ser la primera y en la otra va a ser la segunda por lo tanto la celeridad pasaría a un segundo plano va venga vamos a empezar a comentar las tres estadísticas y por qué la perdón las tres build y por qué este cambio de las estadísticas la primera de ellas podría ser la que estáis viendo ahora mismo vale es en la que se basa en el talento de nivel 100 y hielo furia cada una de las tres estadísticas va a estar fundamentada en uno de estos talentos de nivel 100 va bueno perdón pues estaría fundamentada en hielo furia con eco los elementos eco los elementos va a ser pues el talento a elegir dentro de la línea nivel 90 salvo cuando estemos en AOE que todo tiene magma líquido va a ser el ganador pero en una build de un único objetivo sería con los elementos la lo que va ganando después en el nivel 75 casi siempre está ganando ahora efectos de daño llevar la explosión elemental llevar continuamente este bufo activo manteniéndolo a cd va a ser como lo que más nos va a ir beneficiando vale así que otra cosa más a tener en cuenta en la línea nivel 60 yo pensaba que quizás maestría elemental pues nos otorgaría una mejor pues sinergia con el resto de nuestros cds con la testa ancestral a pesar de que ha sido tan nerfeada la que está ganando dentro de este tier vale réplica yo pensaba que lo mismo con hielo furia sería la ganadora pero no no es así y bueno ya sabéis en el nivel 30 nivel 45 lo que más o menos vaya necesitando vale y en el nivel 15 aquí tenemos de todo tipo de opciones con hielo furia rabia la tierra es lo ideal en teoría cuando vayamos a pararrayos pues estaría la maestría elemental y en el caso de llevar la ascensión sería el camino a las llamas bueno en esta primera build que estamos viendo de rabia a la tierra presteza ancestral explosión elemental con los elementos y hielo furia lo principal sería o seguiría siendo el crítico la segunda estadística fundamental sería la maestría y después ya vendrían la celeridad y la versatilidad un poquito aparejadas vale más o menos por el mismo peso esta build sí que hace quizás un poco la rotación más complicada pero bueno tampoco demasiado más que nada porque debemos meter siempre la explosión elemental y se nos plantea la duda de si en el opening pues empezamos haciendo un precasteo de la explosión elemental o ya empezar con uno de los lanzamientos de la ráfaga de lava yo creo que pues precastearíamos la explosión elemental vale y cuando llegase al objetivo pues le aplicaríamos bien el choque de llamas y a seguir utilizando la ráfaga de lava y tal yo creo que sea lo mejor vale porque si no de la otra forma estarás perdiendo el bufo este yo soy de los que opina que quizás en el opening deberíamos antes de iniciar el combate pues también preparar nuestro nuestra guardia la tormenta vale el elemental y tal y aquí bueno aplicar la explosión elemental en el precasteo o utilizar el hielo furia en el precasteo no yo creo que mejor la explosión elemental en el precasteo después utilizaríamos las dos ráfagas de lava y después ya utilizaríamos el castor hielo furia cuando ya hemos almacenado lo suficiente vorágine de todas formas podéis empezar utilizando explosión elemental y después el hielo furia utilizando ese bufo vale de la explosión elemental y reservaros para cuando tengáis ya suficiente vorágine el uso de los choques de escarcha va lo malo también de esta build es que el arma artefacto hasta que en teoría no introduzcan ningún tipo de nuevo rasgo y tal pues no está tan beneficiada del daño de escarcha vale sí que tenemos daño de naturaleza y tal pero daño de escarcha pues no tenemos ningún rasgo que nos lo mejore entonces yo creo que quizás estaría bien que para futuros parches y tal se metiera algún rasgo que incluyese esa mejora ya que ahora hielo furia pues es uno de los talentos por así decirlo fundamentales no antes yo creo que un pvp también lo sería pero ahora ya nivel 100 es uno de nuestras condicionantes no para ver cómo vamos a ir con el resto de talentos venga la siguiente vídeo vamos a comentar es la build de ascensión sería llevar ascensión llevar el eco los elementos después podéis llevar tanto la explosión elemental como la fusión elemental vale si queréis ir un poquito más puedes aprovechar los pros de la oleada lava y todo tipo de cuestiones va sería llevar la presteza ancestral el tótem o la racha de aviento vale son los niveles 30 45 como queráis y el nivel 15 sería el camino de llamas vale sería como la build propia para ascensión muy basada en el daño de ráfaga de lava y tal precisamente por eso es esta build en la que va a primar la maestría la maestría según he leído hasta un 86% más o menos después vendría el crítico y después ya vendría la celeridad y versatilidad vale porque escala tanto aquí la maestría básicamente porque vamos a hacer mucho uso entre la ascensión la fusión elemental bueno el camino de llamas indirectamente no pero un tipo de daño fuego ráfaga de lava vale y sabemos que siempre nuestros objetivos cuando estén afectados por el choque de llamas el daño de ráfaga de lava va a ser crítico nos estamos garantizando el crítico por lo tanto la probabilidad de crítico no nos afecta para nada vale no vamos a hacer tanto uso de otras habilidades que sí que dependan de este crítico por lo tanto la maestría en este caso y el beneficio que surge para nosotros la maestría en lanzar los otros ataques y todo eso va a ser bastante más beneficioso como sabéis la maestría hace que tus lanzamientos de descarga de relámpagos cadena de relámpagos ráfaga de lava tengan una probabilidad de activar un segundo lanzamiento vale que hace daño y también pues nos genera un poquito de vorágine entonces en esta build va a ser bastante importante la maestría vale además ahora recordar bueno el crítico no es que lo perdáis vale todas las estadísticas van a ser mucho más próximas entre sí en el 7.1.5 pero privaría o primaría perdón la maestría en este caso y por último tenemos una build más de aoe en este caso llevaríamos la maestría en totem nivel 3045 lo que vosotros veáis vale la presteza ancestral aquí podéis llevar bien la explosión elemental o bien incluso el mentalista primigenio no después sería llevar el tote magma líquido y después sería llevar también el para rayos vale esta sería una build de aoe y en este caso las estadísticas se mantienen a las actuales en el 7.1 sería el crítico la celeridad y después vendría versatilidad y maestría vale bueno cual yo creo a mí personalmente me gusta más la build del hielo furia sencillamente porque nos da un poquito más de contenido quizás la rotación porque la build de ascensión realmente pues bueno está muy bien pero no te tienes que preocupar casi que de otra cosa que de mantener las ráfagas de lava continuamente acceder vale y aprovechar los proc y demás pero en esto tienes que tener en cuenta que tengas aplicado la explosión elemental que tengas continuamente en uso pues las ráfagas de lava que a la vez como tenemos aquí con los elementos que como veis está haciendo se estaba utilizando en todas las build prácticamente pues esto también hace que la maestría aunque no estemos en la build de la ascensión vale también tenga una cierta mayor importancia porque vamos a hacer más uso de esta ráfaga lava por eso pues como hemos comentado sería la segunda estadística no también en esta build deberíamos mantener obviamente el hielo furia no tenemos que estar pendientes de más cositas entonces no sé a mí personalmente me gusta más vale así que nada bueno pues esto lo que os quería comentar vale ya que me lo habéis dicho pues en un principio yo dije que yo entendía que pues las estadísticas tampoco se van a modificar mucho debido porque al crítico realmente nos beneficia mucho pero después indagando un poquito más dije mira no esto hay que precisarlo y hay que corregirlo en su caso por por esta por estas cuestiones que he descubierto vale como siempre digo espero que os haya gustado que os haya parecido interesante que si es así le deis a like que os suscribáis y que compartáis y que nos vemos en el próximo vídeo recordad que tenéis muchísimas información de todas las clases y de bueno muchísimas muchísimas más cosas en general no en web punto es que paséis un buen día una buena tarde una buena noche y que nos veamos en el próximo vídeo por acero en el próximo vídeo